Edgardo Bauza vive una pesadilla como entrenador. Luego de su mal paso por la selección argentina, donde nunca encontró el equipo y fue rápidamente destituido, ahora está a un paso de dejar de ser el entrenador de Arabita Saudita. Asumió con el equipo ya clasificado a Rusia y dirigió solamente en cinco amistosos desde aquel entonces, pero parece haber sido suficiente para que se den cuenta que no lo quieren ver en el Mundial. Las últimas caídas ante Portugal, 3-0, y Bulgaria, 1-0, convencieron a los dirigentes de que es hora de cambiar el rumbo e increíblemente están a punto de echarlo. El motivo. El mal juego que viene mostrando el equipo. Para reemplazarlo todos los ojos están puestos en Ramón Díaz. El histórico entrenador, que brilló en el fútbol argentino y en Ríbar, es amado por los hinchas de Algilal y está haciendo historia. El sábado disputará la ida de la Champions League asiática, que lo puede clasificar al Mundial de Clubes y la idea de los dirigentes es que pueda asumir en la selección en el mes de enero. Las próximas horas serán claves y seguramente habrá más certezas, lo único cierto es que para Ramón sería su primer Mundial y podría aprovecharlo. Se dará.